Sí, Señor, al editar, Señor, en tu casa, pensamos que sin ese amor demostrado en la cruz por nosotros, nosotros, Señor, no seríamos dignos de estar en este lugar. Tú dijiste, Señor, que te cansaste de los sacrificios de animales, y tú dijiste que quieres sacrificios, sacrificios de obediencia, sacrificios en santidad, agradable ante tus ojos. Señor, que nuestras vidas sean sacrificios agradables a ti, Señor. Es bueno alabar tu nombre, y por eso levantamos nuestras manos, y te adoramos a ti, Señor. Al levantar un alto a mis manos, y cantar un alabanza a ti, me trae gran placer, da el momento ante ti, en sí es verdad. Es bueno alabar. Mañana, día y noche, su alabanza en los cielos igual que en la tierra, llenar tu habitación, en sí es verdad. Es bueno alabar. Señor, trae tus sacrificios, y ofrécelos a Él. Levanta tu voz en canto, y hacerlas y sin corazón. Por más que sacrificios, Él busca un corazón, salvo, aceptable, y agradable ante tu esposa, así que puedes unir, santa y agradable, tu adquirido voluntad. Así soy Pero en todo lo que Dios Recuerda que es así Te adoramos Señor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te adoramos Señor Cantamos a ti Así que levanta tus manos Te lanzo y adoramos Te adoramos Señor 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 Te adoramos Señor